Solamente quería hacer un comentario sobre el futuro próximo en Cataluña, una vez que se haya cerrado definitivamente el debate de investidura que está teniendo lugar en estos precisos momentos. Yo quiero decir que lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas a mí no me ha gustado, pero que como ya he señalado a lo largo del fin de semana, voy a juzgar los hechos. Quiero decir que de cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia, pero de la misma manera que digo esto y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir y creo que es bueno para que nadie se llame a engaño que haga esta afirmación. Y quiero por último, en estos momentos que no son fáciles, como todo el mundo sabe, pues hacer una apelación a la mesura, una apelación a la tranquilidad y a dejar de un lado la ansiedad, que no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos pues deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como esta. Muchas gracias. Muchas gracias.